Con una comunicación de Rediva, las dos empresas de aseo del corregimiento del centro, en la que autoriza a partir del 1 de agosto, la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario de hierbabuena, se supera la crisis sanitaria en este sector rural de Barranca Bermeja. Nosotros el día martes recibimos un escrito por parte de Rediva donde nos habilitan para a partir del 1 de agosto poder disponer en el relleno municipal que es de su propiedad. Obviamente teniendo algunos requisitos de normatividad para cumplir y poder llegar a acceder al relleno. Ya estamos en todo el proceso para poder cumplir al 100% la norma. De acuerdo con este ejecutivo, su empresa no ha sido notificada del fallo de la tutela instaurada por ellos para hacer cumplir la norma que obliga a Rediva a recibirle los residuos sólidos. La tutela la colocamos el día viernes, todavía no nos ha llegado el fallo, pero ya por lo menos obtuvimos la respuesta positiva por parte de Rediva, que es lo que realmente a nosotros nos interesa en este momento. No, no hay razón ni justificación ninguna. Estamos en este momento actualizando las rutas, recuperando todo ese espacio que de pronto por circunstancias ya todos conocen. Nos vimos en la primera obligación de parar dos o tres días para poder, digamos, visibilizar la situación que nosotros estábamos viviendo en el corregimiento del centro. Así las cosas, hasta este viernes las basuras del centro serán llevadas a Huachica Cesar, pero a partir del primero de agosto su destino será Patio Bonito.